Con el auspicio de Macos Peluquería, Estética Urbana Integral Macos Sushi, el Sushi de la Quinta Región Danos Sandwich Salón de Estética y Peluquería, Ariel Bosa Rancagua Acuativa Rancagua Y La Vikinga, el nuevo programa de Canal Fem Una producción Fausto Postproducción Canal Fem Y Arcángel Discotec, La Serena Premios Francifransois 2017 Que tanto quise tener y que orgullo que encuentro Eso y más Y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más De ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más Hola a todos, mi nombre es Isabela Moore, segunda Miss Fausto 2017 Y esta noche me encuentro justo a la comisión de Fausto Discotec y Canal Fem para vivir lo que será la segunda gala de los premios Francifransois 2017 ¿Cómo te encuentras cariño? Hola Isabela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú? Muy bien, te ves hermosa Muchas gracias Tú guapísimo, cuéntame Marquito ¿Qué quieres que te cuente? Tu diseño, aquí va tu look tan guapo que te ves como siempre distinguido Clásico y clásico nada más ¿Clásico? ¿Tú crees que eres clásico? Clásico es a Marte, dice la canción Porque los clásicos no pasan de moda Bueno Marquito, cuéntame, es la segunda vez que estaban acá ustedes con la comisión en Arcángel Discotec ¿Qué esperan esta noche o qué se siente estar por segunda B? ¿Esperan alguna evolución, que sea mejor todavía? Bueno, como te decía anteriormente que ellos siempre nos sorprenden acá a sus anfitriones Marco Antonio, Raúl y todo su staff siempre nos atienden de la mejor manera Así que yo creo que esta noche no creo que sea menor a la vez anterior Entonces esta noche nos vamos a sorprender Es agua fresca donde se calma la fe que siento ¿Cómo estás Charlotte? Bien y tú, ¿cómo estás? Muy bien cariño Cuéntame algo, ¿qué te trae la segunda gala de los premios Francis François Canarge Ángel? Nada, invitada por ser representante del reality Arcángel Consagra una estrella Y fui muy invitada a este evento De tu look, esta noche ¿quién te viste? Elegí un diseño de la tienda de boutique Marco Y me encantó el diseño porque es algo atrevido, algo innovador, un color amarillo intenso Me gusta Cuéntame un poquito, ¿cómo han ido evolucionando? O ¿qué propuestas nuevas tienen ahora para ofrecer, para tener Francis François este año? Y de los que vendrán Siempre estamos innovando en cuanto a LISPA, a PASO, nuevas propuestas, las pantallas Nos ayudan mucho en cuanto al espectáculo, al show, los artistas invitados Somos creo que una de las mejores discotecas en cuanto a los artistas que vienen a compartir con nosotros escenario Y eso se siente muy grato y muy a gusto cada momento cuando están compartiendo con nosotros en escenario Barbie Muriel, Camila Regabar, son unos artistas que siempre están con nosotros Y se desempeñan muy bien en escenario junto a nosotros Bueno, más que nada es que Arcángel es una discoteca importante porque es conocida por los shows arriesgados que siempre tenemos Siempre innovamos en LISPA nuevo y arriesgado que siempre el cuidado de las chicas está en manos de nosotros Entonces respecto a eso, más que nada es lo que basamos el show y por eso tenemos el premio Y este va a ser nuestro tercer año Como un secreto para andar Entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Ese amor que llegaste a mí como un viejo En este momento me encuentro con Melanie Echeverría ¿Cómo estás cariño? Muy bien, ¿y tú? Espectacular Cariño, cuéntame un poquito, esta noche vienes de invitada a presentar algún show En realidad no vengo a presentar ningún show, vengo a esta gala por invitación y espero pasarla muy bien ¿Te viste alguien hoy? ¿Tienes algún diseñador de estilo propio? Sí, en realidad tengo una diseñadora, Roxana Díaz, que es la persona que me hace en realidad toda la producción que siempre muestro los jueves acá en Arcángel Me encuentro con Héctor Manuel y con Felipe Antonio Cuéntenme un poquito, ya estuvieron en la vea anterior ¿Tú estabas, verdad cariño? Sí, estuve acá La primera gala que se hizo acá de Francis François en Arcángel Discoteca Cuéntame un poquito de la experiencia, ¿cómo fue vivir esos premios y qué esperas para los premios de este año Francis François 2017? Si no me equivoco fueron hace dos años atrás y la discoteca ganó como mejor discoteca de zona y aparte como mejor elenco se repitió por segunda del premio Espero que esta vez sean nuevamente ¿Cuáles son tus expectativas y qué proponen ustedes como equipo de baile? Entregar un show, bueno, da una idea de calidad, acorde al nivel de acá Quiero saber quién los viste, quién los desviste y si no los viste, los desvisto yo Tú solito Está bastante buena tu teñida, me encantó Muchas gracias Y la teñida también, fascinante Mi peluquero, mi estilista Mandemos el saludo a tu peluquero entonces y tu estilista también Mi estilista es un amigo Emma French que me hizo el pelo y me viste Charlotte Parque, una amiga personal transformista que ella me ayudó a esta teñida esta noche Y tú cariño, cuéntame, ¿quién te viste, quién te desviste, estilo propio? Estilo propio Estilo propio, ¿alguna marca específica o a ti tú buscas y lo que te queda bien? Porque igual te debe quedar todo bien Algo en lo que veo, me gusta y eso Ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se cae Me encuentro con Tania Slayer, señora Mundo Gay 2017 que nos cautiva con su presencia esta noche ¿Cómo estás, Tania? Súper bien, muy emocionada de estar acá participando en la Fombra Roja, maravillosa, estupendo que es lo que organiza Arcángel Discotec Cariño, cuéntame un poquito, ¿tu look inspirado en qué o quién te viste? Bueno, son diseños míos, estoy incursionando lo que es la moda y tratando de hacer nuevas innovaciones en todo lo que son los diseños también Espectacular, cuéntame un poquito, ¿vienes solamente de invitada esta noche o también quieres presentar algo para ver si la comisión de facto te evalúa? No, también voy a presentar un espectáculo y espero hacerlo bastante bien en los años de trayectoria que llevo Ya que son como 21 años que llevo de trayectoria Bueno, va a ser la primera en inaugurar la Manicam esta noche porque ella viene con sus uñas preparadas y con su joyería lista Así que cariño, por favor, también te voy a invitar a pasar tus manitos, pero por favor, desfilando por nuestra Manicam preparada por Canal FEM Bastante bella tu uña y tu joyería, muchas gracias cariño Gracias a ti Ámbar Macarte, por supuesto, de acá en Arcángel Discoté, ¿cómo estás cariño? Bien, aquí estamos en Arcángel Discoté, por supuesto se vienen los premios Francis François Y esta es la segunda gala acá en Arcángel Discoté y lo estoy pasando sensacional hasta el momento Qué bueno que lo estés pasando sensacional, pero cuéntame algo, ¿esta noche vas a presentar algún show para que te evalúe la comisión de Fausto o vienes solamente de invitada? Hoy día vengo, no sé si por Fausto, pero sí vengo de invitada y voy a hacer un show que se viene a morir más rato y lo vamos a pasar, uy, espero que lo pasen maravilla Cuéntame algo, ¿tienes algún diseñador esta noche? ¿te viste sola? ¿confeccionas tú? No, este es un diseño propio ¿Diseño propio? Hoy día me vestí solita Cocido a mano y todo A mano, todo vamos hecho a mano Espectacular, handmade, full tendencia ahora Oye cariño, pero cuéntame algo, o así entre nos, soy dura No, pero cariño, ese viajecito venías de vacaciones y aprovechaste de venir a Arcángel entonces Mira, la verdad, yo vine para la cumbre, para la segunda cumbre, me enamoré Y aquí estoy ahora, ya estoy radicada Perdidamente enamorada Estoy completamente enamorada, así que aquí estamos y ahora me van a tener siempre acá en la Serena Qué rico, entonces completamente enamorada, muéstranos tus uñas que vienen preparadas esta noche para nuestra Manicam Cuéntame algo, tus uñas, ¿quién las preparó? Y la joyería que traes, ¿de quiénes o cómo las cogiste? No, las uñitas son ahí compradas nomás, son de una uña francesa Estas pulseras, míramelo que full tendencia, ¿qué me decís tú? Y acá abajo tengo un anillo de plata envejecida directamente desde Italia Trento, mira, ¿qué me decís tú? Es mi anillo de compromiso en realidad Estupendo, ¿comprometida con quién entonces? No, mi pareja está hoy un poquito más allá, pero bueno, así son las cosas, pero ese es mi anillo, ¿por qué me decís tú? Ya, pues entonces estupendo que tu pareja te venga a apoyar esta noche con tu anillo y todo Y esperamos que te vaya espectacular, muchas gracias cariño Muchas gracias a usted y un saludo a Canal FEN que está cubriendo, por supuesto, los premios Francis François Absolutamente Jade Pamela Mebarak Díaz, ¿cómo estás cariño? Estoy contenta, estoy bastante contenta y estoy muy contenta Qué gusto tenerte en nuestra alfombra roja para los premios Francis François a través de Canal FEN, por supuesto Y cuéntame un poquito de tu look inspirado en qué, ese rojo, porque a ti ya te he visto varias veces con rojo, ¿te gusta el rojo? Me encanta el rojo, este vestido no es primera vez que lo ocupo, ya lo había ocupado, le saqué las mangas Ah, hay que innovar como Mark Simpson De hecho, el otro día lo ocupé cuando fui Angie Grace A todo nos parece a algún lado, pero lo importante es que te calce perfectamente como lo estabas haciendo esta noche Cariño, cuéntame, ¿tú expectativas de esta noche? ¿Vayan a apoyar a alguien o vas a hacer un show que nos deleita a todos? Yo estuve en el Café Concert antes, ahí estuve entrativiendo a la gente un ratito, así como para que se rieran, como su rato, su rato piola Con el tema de acá, ¿de qué estoy hablando? No sé, porque estás dispersa ¡Concéntrate! ¡Concéntrate, por favor! Ahora sí, ¿cómo lo estás pasando acá? ¿Qué vienes a ofrecer para estos premios? No me hagas repetirlo Estoy reina, estoy bastante contenta No, 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 pero es que yo soy media enferma Eh, yo creo que... ¿qué estoy hablando? ¡Ah! Entonces, vienes hoy día de Angie Grace, me queda clarísimo Ahora te invito a que nos muestres tu joyería y por supuesto tus uñas en nuestra money cam implementada esta noche ¡Adelante! Ya, cariño, muéstrame un poquito tus uñas, tus joyerías, explícame un poco qué es ese anillo de corazón Este es el corazón del mar, que se lo quité a la señora esa que lo tiró, la de Titanic ¿Ya? ¿Y tus uñas? Mis uñas están mal pegadas ¿Y aparte de mal pegadas, las pintaste o te las pegaste tal cual? Esta es la francesa, mira La francesa Y el anillo del Titanic Sube Baja Baja y sube, está ahí piteada No, bastante contenta de estar acá, chiquillo, de verdad, en Arcángel, yo creo que es una muy buena opción para venir a carretear Absolutamente Hay un elenco, pero tremendo, oye, se tiran, se tiran, se tiran, se tiran, mueven el pelo y bajan Y ruedan, y se vuelven a tirar, y suben y bajan A mí me hicieron tirarme Y me imagino que otras cosas más, po Sin bailarín, es que caí, pa, de guata en el suelo Oye, cariño, rapidito, lo que se me iba Saludo a algún diseñador ¿Quién te hace la ropa? ¿Quién te peina tu peluca? ¿Tu maquillaje? Me peina Victoria Fantini Nicolás Verdugo, de hombre Y el vestido Me lo hizo una mujer que se llama Patricia Estaba chaza Estaba chaza Bueno, entonces, la Victoria Fantini Entonces, y cariño La que te peina Y cariño, darte las felicitaciones Porque tu make up, todo el mundo dice que ha mejorado bastante en el último tiempo Así que creo que ese es un plus muy grande Muchas gracias por esta noche estar con nosotros ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Feliz de verte, cariño No puedo decir otra cosa Cariño, por favor, ahora te invito ¿Tienes tus uñas preparadas? Estupenda Te invito entonces a desfilar tu uña y tu joyería por nuestra manicam Mira, esta, los brazaletes Los brazaletes Son de Marco Antonio Boutique Y los dos anillos Este tiene mucho valor para mí Lo tengo yo y mi hermana Paris Forever Y este es una corona porque yo soy la reina Bueno, sin nada más que decirte Tú lo dijiste porque soy una reina Entonces, te despido como una reina Su Alteza, un vestido maravilloso Muchas gracias por participar de nuestra alfombra roja Para los premios Francis François 2017 Muchas gracias, Cariño Muchas gracias por ti Y bienvenida a mi casa Espero que lo disfrute Y espero que también lo disfruten todos en sus casas Porque tienen que verlo por mi canal Canal FEN Besitos Más parte del elenco de Arcángel Disco Tech Se hace presente en nuestra alfombra roja Bueno, cariño, cuéntame ¿Qué esperas esta noche de esta gala Para los premios Francis François? Estoy totalmente encantado, Isabela Porque hoy tenemos un espectáculo Para el público de La Serena Que siempre disfruta Y este año con todos siempre Con Angelina Y las demás chicas Por supuesto, siempre hay que hacerlo todo Angelina, ¿cómo estás tú? Estuviste presente en los Francis François De la última temporada ¿Qué esperas de estos premios del año 2017? Bueno, esperé ganarlos el año anterior Pero no fue así Este año que sigamos con la buena racha Y sigamos ganando premios ¿Te los viste a alguien especial esta noche? ¿Tiene algún diseñador? Mac No, Mac Que la sigan en la página Oficial Mac Instagram Y mi estilista Melania Echeverría Y tú, cariño ¿Quién te viste esta noche? Esta noche me he visto solo Y eso Angelina, esa uña es maravillosa Cuéntame de quién son Y tu joyería Ibisco Spa Y las joyas son de Mac ¿Y el color a qué se debe? El traje El traje Entonces, por favor Te pido que deditos a deditos Vayan caminando De nuevo por toda nuestra Money Cam Entonces, deseándoles todo el éxito Para esta gala Esta noche en Arcángel Discotec Para los Francis y François Les deseo todo el éxito Y nos estaremos viendo Mucha suerte Mucho éxito Y nos vemos Gracias Cuéntame un poquito Esta noche vienes a presentar un show ¿Vienes como elenco? ¿O cuáles son tus expectativas? Bueno, el show está preparado como elenco Y mis expectativas No sé, lo que nos traiga la noche Ojalá traernos el premio nuevamente Como cada año Y eso, pasarla bien nomás Y dar un buen espectáculo Entonces, a pasarla bien Y ver el espectáculo como elenco Pero a mí, cuéntame un poquito más Porque está en la alfombra roja ¿Tienes tu diseñador personal? ¿Quién te viste? ¿Estilo propio? ¿Algún gusto específico? No, como siempre nos viste La tienda de nuestro jefe Marco Antonio Mac Y eso Muéstrame por favor el color de tus uñas El modelo y la joyería Que andas trayendo esta noche De fila por favor nuestra Money Cam ¿Quién te las preparó? Ibiscus Spa El diseño lo llevé yo Y la joya La hice yo La joya, la joyería Porque tiene un guante con piedrería Ese estilo propio Por favor mi amor Te pido que las uñitas caminen Sobre nuestra pasarela Estupendo La joyería la cogiste tú entonces Y el guante también Sí Eso no se había visto tanto Un guante con piedrería Con mi amor Mi dueño Eres lo que tanto quise tener Y que en ti yo Mi amor Es la segunda vez Tu experiencia Acá en los Francis François Como parte de la comisión estable De Fausto Como siempre Discoteca Exacto Es mi segunda vez En lo que son las galas de regiones Lo hicimos el año antes pasado Y este año Ya de segundo Y felices Hoy estamos como te digo Ya acá en Arca Ángel En un lugar en donde Es habitual que vengan Y nos traten tan bien Porque en realidad Es un deleite venir A las cumbres Transformistas Que se hace acá en Arca Ángel Cuando te invitan A los espectáculos Cuando he venido A los aniversarios Etcétera Así que No es novedad En realidad Lo bien que te tratan acá Ahora algo maravilloso Cuéntame un poco de tu look Que siempre nos sorprende a todos Con tanto glamour El diseño Me imagino que es propio O esta vez Tienen algún diseñador No Todas mis ropas Son diseños míos Propios La mayoría El 70% Es confección propia además Y algunos también Los mando a hacer Por una cosa de tiempo Etcétera Me despido entonces Con la anfitriona De Fausto Discotec La Madre Reina Por supuesto Moriño Muchas gracias Esta noche Gracias a ustedes Espero que lo disfruten Que disfruten Toda esta gala La alfombra roja Con toda la gente Que ha pasado acá Los artistas Bailerines Invitados Transformistas Y también obviamente A todos los chicos Y en especial Porque vamos a presentarlos A ellos Vienen ahora Ahora te toca Tienes que ir a prepararte Para presentar los shows Exacto Y tenemos que invitar ahora Te voy a dejar Con dos grandes invitados De lujo obviamente Que es la anfitriona Acá de Arcángel Discotec Y el dueño Nuestro anfitrión Marco Antonio Quien nos atiende Maravillosamente bien Del que supe Muchos secretos Hoy día en la cena Y después se los voy a contar Seguramente en algún Programa farandulero Así que un aplauso Grande de bienvenida Para Dona Morel Y Marco Antonio González Como me dio el paso Mi madre reina Me encuentro en este momento Con el dueño De Arcángel Discotec Marco Antonio Y con su anfitriona Dona Morel Como se encuentran Esta noche cariño Bueno estamos Un poquito nerviosos Pero la vamos a pasar Realmente increíble Le damos la bienvenida También a ustedes Y ahora vamos a dejar Unas palabras de Marquito Que le gusta tanto hablar Marquito Vamos a ver Que tanto le gusta hablar Como te encuentras Mi amor esta noche No estoy feliz Bueno Bienvenido A Canal FEM A Fausto Que hace estos premios Frens y François Estoy super contento Que vengan Que hagan este evento En regiones Como le digo Santiago en Chile Y siempre lo digo Y en regiones También hay harto talento Así que hoy día Hay hartas transformistas Que se van a mostrar Van a mostrar su trabajo Y esperemos que Que sale Y tu mi amor Cariño mío Como has estado Y que preesperas De esta noche Con todo tu elenco Siendo la anfitriona De este disco tan importante Mira vamos a dar El todo por el todo Y vamos por el premio Este año también El premio va a ser de nosotros El premio mayor Obviamente Siempre Los dos se ven guapísimos Quiero saber Sus diseñadores Quien los viste Quien te desviste Y todo Por favor voy a partir contigo Don Amor El tu diseñador Mira a mi me viste La tienda más Que una tienda De acá de la ciudad La Serena La mejor tienda Así que mira El modelito que tengo Bello Bellísimo Lleno de piedrería Me encanta Algo sobrio Super sobrio Como para ir a la feria A comprar las papas Y tu mi amor Quien te viste a ti Hoy día vengo vestido por mi Pero en mi nota En tu nota Y alguien te viste En tu nota No, no, nadie Entonces nos despedimos Con los dueños Y con la anfitriona De Arcángel Hicotec Muchas gracias Y ahora vamos a ver Que vienen los shows Para ver si realmente Este año se ganan Los Francis François Que dices tu Que si Y tu Obviamente Absolutamente Entonces esperamos Que así sea Y nos seguiremos viendo La ternura que día a día Me entiende el alma Eres la verdad Que me empapa Toda como agua clara Eso y más Esas cosas que compartimos Como un secreto Para andar Empregándonos sin temores Lo que tenemos